de la ciudad porque ya está nuestro móvil, Diego Domínguez, como siempre recorriendo las calles y la información. A esta hora, Diego, bienvenido, C1 Noticias, edición del viernes y a pleno sol. Día primaveral tenemos, ¿no? Así es, Hernán, buen mediodía para ustedes, para los televidentes. Día primaveral, como usted lo dijo, ha salido el sol, nos hemos desabrigado un poco, ha subido la temperatura y bueno, nosotros aquí en el Centro de Salud Municipal, donde, bueno, la información nos ha convocado prácticamente a lo largo de toda la mañana, desde ayer, en realidad, que estuvimos aquí con estos tres estudios que se están aguardando con mucha ansiedad por estas horas aquí en nuestra localidad. Estamos hablando de hisopados que se han realizado por el COVID-19. Se ha agregado un tercer caso a los dos que dábamos ayer al mediodía. Este tercer caso también es de un transportista de nuestra localidad quien, en el cruce de rutas allí en San Francisco, ha dado positivo el test rápido, entonces debió proceder al hisopado, se regresó aquí a la localidad y se lo puso inmediatamente en aislamiento. Esta información que nos estaba dando muy gentilmente la doctora Elsa Guerrero en la mañana de hoy, en la oportunidad que, bueno, visitamos junto a consejeros de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, también recabábamos esta información. Por lo tanto, a esta hora, Hernán, tenemos que decir, hay tres personas aguardando resultados de hisopados. Dos transportistas de nuestra localidad que tuvieron el test positivo allí en el control de San Francisco y un joven trabajador de una empresa local, quien presentó síntomas febriles y, ante la duda, también se realizó el hisopado. Y por estas horas hay alrededor de 15 personas en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con estos tres estudios sospechosos. Esa es la información por estas horas, Hernán. Excelente. Bueno, recordando que se aguardan resultados. Esto es por ahora, son casos que fueron hisopados y se aguardan los resultados aquí en Brinkman. Así que, bueno, podría haber algunas novedades en las próximas horas o próximos días porque, como decías vos, Diego, se está esperando, teniendo en cuenta que, como siempre decimos, todos los hisopados y análisis van al laboratorio central, donde recibe una gran cantidad diariamente y, bueno, seguramente allí se demoran un poco también, ¿no? Sí, lo que nos decía la doctora es que el primer hisopado que se está esperando, del primer transportista, que, si bien se dio a conocer ayer, el hisopado se realizó el día 15, teniendo en cuenta más o menos las 72 horas que demoran los resultados, en el día de hoy, en el transcurso del fin de semana, estaría llegando este primer resultado. Ojalá, como decimos, cada vez que tenemos la posibilidad, ojalá sean todos resultados negativos. Lo bueno y de destacar, que nos decía la doctora, que no hay, que están todos bien. En realidad, toda esta gente que le ha dado los test, están bien. También, simplemente, que decíamos, este trabajador que dio un poco de fiebre, pero la doctora permanentemente se está comunicando con ellos, dice que están bien, no tienen mayores síntomas. Las familias de estas personas, los contactos estrechos, todos están en buen estado de salud. Por lo tanto, bueno, como decimos siempre, repetimos, ojalá solo sea una falsa alarma, que sirva como para ajustar un poco cada uno individualmente todas las medidas de prevención también. Bien, dejame simplemente hacer un pequeño paréntesis. Tiene que ver con este tema, pero no con nuestra localidad, sino con Porteña. Esta mañana estaba en contacto con el Intendente, con Carlos Baigorria, y nos confirmaba, de lo que había dicho ayer, de los tres casos que también tenían hisopados y esperando, nos confirmaba, que el camionero, que había sido, o transportista, que había sido, digamos, en este caso testeado con el test rápido y había dado positivo el día lunes, bueno, llegó el resultado anoche del hisopado y es negativo el hisopado para este transportista en Porteña, reitero, quedando dos casos más al aguardo que habían sido hisopados el martes por la noche, por lo cual, bueno, se esperan dos más. De los tres, en Porteña, uno dio negativo y dos, se aguarda el resultado, simplemente como a título informativo. Exactamente, sí, por eso decimos, hay un margen de error, en realidad no es error, simplemente que puede dar positivo el test rápido porque tiene otra enfermedad viral y no es coronavirus. Entonces, ojalá, bueno, cuando lleguen estos resultados, sea negativo, sea otra cosa, o bueno, que no sea nada grave para estas personas y sigamos manteniendo esta tranquilidad que es la que estamos disfrutando por estos días. Bueno, tenga cuidado con el pichichu ahí que estaba ladrando, ¿no? Bueno, fuera de eso y volviendo a la información, me decía que el Centro de Salud lo ha convocado casi toda la mañana también allí. Sí, bueno, estuvimos acompañando a los consejeros de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Obteter, su presidente, y bueno, junto al intendente, han estado en este pequeño sencillo acto que se realizó aquí en el Centro de Salud, aportando la cooperativa ropa de cama para el Centro de Salud, que viene muy bien realmente cada insumo que se aporta, que recibe el Centro de Salud, la cooperadora en este caso, y después se aprovechó para una recorrida por lo que es la obra, la ampliación del futuro hospital que tendrá aquí nuestra ciudad. Si te parece, Hernán, compartimos esa nota y algunas imágenes. Gracias, Diego. Buen fin de semana. Será hasta el lunes. Gracias, igualmente. Hasta el lunes. Bueno, desde un principio, desde que arrancamos con este consejo, la intención era, y siempre fue, ir trabajando con las diferentes instituciones e ir devolviéndole al asociado, en parte, el esfuerzo que hace de hacer los aportes. Desde hace un tiempo, Graciela, que es la vicepresidenta, venía trabajando en esto que es colaborar con los centros de salud. Empezamos hoy con el Centro de Salud de Brinkman, y la idea es ir a Sebre y Viñón también a hacer unas donaciones, que son necesidades que tienen los diferentes centros de salud. ¿De qué se trata la donación? Hemos donado sábanas, unas cubrecamas, y unos manteles blancos que son como para ir haciendo, construir unas futuras... ¿cómo se llama? ¿Tienen un nombre? Cubrecamisas. Cubrecamisas. Y hay frazadas también, ¿no? Sí, hay algunas frazadas. Bueno, y estamos agradeciendo a la cooperativa por este gesto y este acompañamiento para colaborar con el sostenimiento de la salud de Brinkman. Tanto las sábanas, como las cubrecamas, como las frazadas, como los ambos, como los cubrecamillas, como también las sábanas para lo que es el dormitorio del personal que está de guardia, acá a las 24 horas. Todo nos es muy útil y desde ya que les agradecemos, porque estamos colaborando a sostener un servicio que es parte de toda nuestra comunidad. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, los vamos a invitar a hacer un recorrido por la obra que se está haciendo de nuestro hospital municipal. Y desde ya celebramos la posibilidad de poder trabajar en forma conjunta para brindarle a los brinkmanenses la mejor salud que podamos tener, ¿no? Bueno, días pasados también Arla Food hizo una donación de 250.000 pesos para colaborar con todo lo que son los gastos extras que por ahí tiene el municipio y nuestra comunidad en el marco de la pandemia, ¿no? Comentábamos, charlábamos con el gerente, con Guillermo Basiniana, un fin de semana de guardia contando lo que es centro de salud, controles de los ingresos y egresos de la ciudad, como así también todo lo que es inspectoría, le demanda al municipio arriba de 150.000 pesos, ¿no? Como para que tengamos una idea de los costos extras que tiene toda la pandemia que hoy nos está afectando, ¿no? Así que todo es bienvenido, desde ya agradecido a todas las instituciones de nuestra ciudad que colaboran y a los particulares que también han colaborado con distintas donaciones desde que comenzó toda esta problemática, no solamente para ir comprando las cosas necesarias desde el punto de vista sanitario, sino también para todo lo que fue la asistencia alimentaria, principalmente en la primera parte de la pandemia, ¿no? No, simplemente agregar que nosotros estamos a disposición de las diferentes instituciones, siempre tratamos de colaborar en la medida que se pueda, porque sabemos que es la forma en que la sociedad de Brinkman y de la región para que trabaje en forma conjunta es la única forma de ir adelante, o sea, ir colaborando, haciendo donaciones, siempre a la medida que se pueda, así sea con el resto de las instituciones y con el centro de salud que es muy importante y es muy importante que el hospital en sí se logre terminar en corto tiempo porque esta pandemia ha ido acrecentando los problemas en la gente del tema salud. Bueno, ahí estaba la recorrida que hemos visto imágenes también de lo que fue esta recorrida entre el Intendente y también integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Gracias.